¿Cómo estás llevando la cuarentena, vida mía? Cuéntame. Ay, este encierro no es fácil. Si te digo cómo me siento, ¿quiere que te lo diga? ¿Qué es lo que siento ahora mismo? ¿Qué? Tremenda hambre. ¿Cómo hambre? Uy, qué hambre, hambre. ¿Pero por qué? Ay, por la ansiedad, pa' aquí, pa' allá. Fíjate que de tanta hambre que tengo, se me ocurrió. Porque tú sabes que la gente habla mucho, que póngase el nasobuco para andar en la calle y hay una pila de inventos de cosas que se ponen. Y yo inventé el nasobuco para andar en la casa. Ah, tiene un invento. Aquel es para que no te entre el virus en la calle y este es para que no te entre la comida en la casa. ¿Cómo es ese nasobuco? A ver si hacía amortiguo y no engordo tanto. Mira, es esto. Todo el mundo tiene esto en la casa, mira. Ok. Te lo pones aquí. Ah, un tape. Un tape. El nasobuco te lo pones por la mañana y te lo quitas a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Sí, es que, oye, todo el mundo está coincidiendo en esto, que estar en la casa te hace ir al refrigerador, a los estantes, tantas veces, porque a veces como... Yo creo que es que la gente se aburre, ¿no? Yo en mi vida he desayunado. Yo siempre me levantaba, tomaba café y me iba para la calle. Ahora me levanto, tomo café, voy para la cama, viro, me como un pan, voy para la sala, viro, me tomo un jugo. Entonces, imagínate tú. Sí, es que... Pero tengo otra técnica, buena. ¿Quieres que te la deis para la gente que está ahí? Sí. La dieta del ají. ¿La dieta? Del ají. ¿Cuál es la dieta del ají? Tú te comes dos cucharadas de comida, después una mordida al ají picante. Eso está una sed que te quita el hambre. Ah, no sabía eso. Sí, buenísima también. Bueno, son remedios que está trayendo nuestra cookie para usted, que está en casa, de verdad, lo de la comida. Hay gente que entró a la cuarentena. Lo que no sabe es cómo va a salir de la cuarentena por la misma puerta por la que entró. Porque uno se pone a comer, a comer, a comer. Y es increíble. Cookie, ¿y cómo está su niña? Bueno, yo no sé, porque yo oigo la gente hablando de que hay esta cuarentena, todo el mundo unido en la casa, tú sabes, la familia. Y a mí lo que me ha hecho la cuarentena es separarme de mi hija, porque yo no la veo en todo el día. Nada más sale por la tarde a comer. Y cuando quiera, me lo mande por mensaje. Bueno, ¿estará manteniendo el distanciamiento, Cookie? Por lo menos antes yo hablaba con ella cuando la llevaba a la escuela, cuando la traía. Había una conversación. Ahora ni la veo. Bueno, Cookie, tiene que resolver eso porque es muy importante. Me dicen que... La doble es que limpia nuestra familia.